Comenzamos ahora si esta segunda parte de hecho en Mendoza como siempre estamos en el Hotel y Casino Cóndor de los Andes Hotel 5 estrellas maravilloso en Guaymallén abierto para turistas y mendocinos para disfrutar de todos los eventos, casino, restaurant y mucho pero mucho más Y desde aquí te presento Grupo LED Argentina, una firma destinada al desarrollo de ciudades inteligentes Por ejemplo en red temafórica y también iluminación Grupo LED Argentina es una empresa que inició sus primeros pasos hace 15 años atrás Estamos ubicados en Godoy Cruz, muy cerquita de la plaza Nosotros somos proveedores, hacemos instalaciones de todo lo que es iluminación a LED de bajo consumo Tratando de buscar la economía debido a todo esto, mientras más sustentable es, mejor es nuestra posición Estamos haciendo, gracias a Dios, exitosamente lo que es la semáforización del carril Godoy Cruz La primera etapa ya está en funcionamiento, seguimos con la segunda, tercera y hay una cuarta y quinta Son 48 esquinas y acá estamos Se llaman semáforos inteligentes a esto que estamos instalando, ¿no es cierto? Porque si bien cada esquina es independiente, pero van a estar unidas cada una de las 48 esquinas Mediante una fibra óptica Esta fibra óptica va a estar destinada, va a estar dirigida a una sala de control, de monitoreo En el cual nos dice lo siguiente, cada lámpara tiene unos sensores En los cuales, digamos, que en la circulación no hay que esperar el movimiento Si estoy solo me va a dar automáticamente el verde a mí O en su defecto, en momentos pico Si bien tiene el color verde a un vehículo y la otra mano tiene el rojo con 5, 6, 10 vehículos Le corta a quien tiene la mano y le da que tiene el mayor caudal De manera de que agilizar el tránsito Además, estamos haciendo iluminación en campos deportivos En barrios privados, particulares Mejor dicho, en toda alta escala Hoy por hoy estamos iluminando lo que es la platea techada del Estadio de Ila Malvina Con posterior iluminación también de la pista de atletismo Junto con eso, estamos también desarrollando nuestras propias luminarias de alumbrado público Acá tenemos una muestra En la cual es verdaderamente toda, toda es industria argentina Desde el housing, el lente, las placas, los chips Está dando verdaderamente un éxito bastante importante En cuanto a su mantenimiento y la reposición de los materiales Grupo LED Argentina Crece en Mendoza desde hace 16 años Los proyectos buscan siempre el ahorro energético Y la puesta en innovación Ahora en ciudades inteligentes De donde estamos haciendo controles De grandes masas Por ejemplo, de lo que es energía De lo que es el líquido Y de los gases Entonces, todo esto es un servicio Que se le está prestando al consumidor Donde le ayudamos a hacer ahorro de energía De estas energías ya denunciadas Una ciudad inteligente es aquella Donde la podemos monitorear Mediante fibra óptica O un satélite propio Que ya está lanzado al espacio Manejarlo desde el celular Desde la computadora De una base Y tener estadísticas Lo cuanto a los parámetros Momento a momento Hemos finalizado un 20-22 Realmente bastante importante Con muchos logros Y apuntamos a perfeccionar O superar todo lo que hemos hecho Acá en el local Con insumos De poco a poco Iremos ir reincorporando insumos nuevos En tecnología Innovación de lámparas Innovación de tira De todo lo que es cartelería Nutrirlo para que cualquier persona De consumidor final Pueda acercarse Principalmente va a tener Un excelente asesoramiento Y para que se lleve el producto Y sea instalado correctamente ¡Gracias! ¡Gracias!